Y ahora tenemos que darles una noticia de última hora. Supimos que anoche la policía del condado de Palm Beach arrestó al rapero Tekashi 6ix9ine, cuyo verdadero nombre es Daniel Hernández. Así es, Tekashi, de 27 años, fue fichado por el oficial, el sheriff, por no presentarse a una citación oficial, aunque hasta el momento no se sabe por qué debía comparecer ante la justicia. El rapero fue liberado en horas de la mañana de hoy jueves tras pagar una fianza de 2 mil dólares. Estaremos al tanto de esta noticia para informarles todos los detalles más adelante sobre este arresto de Tekashi 6ix9ine.